Bueno, na, negra, ahora que tocamos ahora negra, ¿qué pasa? Acabo de tocar a la piel, ¿verdad? Siempre que te pregunto, ¿qué cuándo, cómo y dónde? Tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo desesperado, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras, ¿hasta cuándo, hasta cuándo? Y así pasan los días, y yo desesperado, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, 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 Por lo que más tú quieras, ¿hasta cuándo, hasta cuándo? Y así pasan los días, y yo desesperado, y tú, tú contestando, Quizás, 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 quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, 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 quizás. ¡Oja!